Suscríbanse al canal, hoy es el Genk 3-0 al Brujas, con Gerardo Ortega, todo el partido a los 90 minutos, denle like y suscríbanse al canal, si imas al rato lo subo en la noche de la MLS, su canal es Danis Fierro y Joffis López y el San José que visita el Real San Lake.